¡Familia! ¡Familia! ¡Anda! ¡Cómo me subestiman! Los palos caen lejos, 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 lejos Así le puse a mi tín Porque vine a darlo todo Que a nadie le quepa jodas Soy el cañón de estos tiempos Que con el bata en la mano Levanto el peso a mi Cuba Y te aseguro que ya no ¡Vamos! No subestimes mi historia De las derrotas aprendes A creer en las victorias ¡Sin agua y guapo! Todo el mundo sabe, mi hermano Que tiembla la tierra Donde pisan los cubanos ¡Ah, Sere! No te confundas Yo soñé jugar en la grande Y ese sueño no cumplí Es que no importa Donde ahora estoy viviendo Lo que importa es ser cubano Rey hoyo de nacimiento Y ahora que estamos aquí No hay espacio pa' tristezas Las cartas sobre la mesa Ya ya lo sé Si alguna pueda ganar Pero el coro de mi Cuba Así me lo voy a llevar Corre tu pin para allá Un pin para allá Dejalo sin saña No me rompa el equilibrio Con tu mala malla Yo sé quién soy Sé quién tú eres Dónde tú estás Hacé de que volar Corre mi fin pa' allá Déjalo sin sal No me rompa el equilibrio Con tu mano a la mano Mi fin a ser encendido Tú va a tener emocionada Que el juego no se acaba Hasta que se acaba Corre mi fin pa' allá Déjalo sin sal No me rompa el equilibrio Con tu mano a la mano No me rompa el equilibrio Con la bola de noventa Con eso me estime Que mi sangre se calienta Corre mi fin pa' allá Déjalo sin sal No me rompa el equilibrio Con tu mano a la mano Traigo un mar de sentimientos Y de valentía un tsunami Voy bajando pa' Miami A darle honrón a un tani ¡Cállate! ¡Va! ¡Qué chévere! ¡Ay, nada más! Hacé de que volar ¡Dale que vengo a romper el cuerpo! ¡Vaya! ¡Cállate! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Con todos los poderes! ¡Un millón y el maya! ¡Está bueno ya! ¡Yo soy fin a seren! ¡A ver! Con medallas y sin medallas Llegan a hacer la batalla Son bates que rompen bola Son bolas que rompen callas ¡Cállate! ¡Vaya! ¡Y con vos! ¡Con todos los poderes! ¡Ah! ¡Está bueno ya! ¡Yo soy fin a seren! El picheo está cañón Y el bateo está en competa Con la pelota de Cuba ¡No se meta! ¡Vaya! 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 ¡Hey! ¡Se alinean unos los poderes! ¡Vendecido en ping a seren! ¡Vaya! 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 Abue no le hagas tu sin ti nacer Traigo la mano para que él vean cero y a mi yo Abue no le hagas tu sin ti nacer Abue mi tonto, mi tonto, mi tonto, mi tonto abue Lo mismo en calle, en guapería Abue mi tonto, mi tonto, mi tonto abue Que mi tinge duro, mi tiga sere Abue mi tonto, mi tonto, mi tonto, mi tonto, mi tonto abue Quiero darle eso a mí A tu ser Yo tengo un condón mayor A tu ser y a ser Bueno, pa' mi gente el pelotazo A tu ser y a ser Yo hango en Miami A tu ser y a ser 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 Si soy yo, otra vez Tu mismísima pesadilla A tu ser y a ser Andala A tu ser y a ser A tu ser y a ser A tu ser y a ser